En el mundo no hay esquinas y lo derecho nunca es parado Por eso me siento tranquilo, con la conciencia y no me clavo en lo que está pasando Tú deberías hacer lo mismo, pero si te agarras pensando, podrás ser otro el resultado Vente a verlo claro, me amaneciaste, me quieres enredar y yo soy dueño del que canté Y tú de que eres doña, señor de tus mentiras Vives pegándola y me dices que la culpa es mía Y tú de que volvamos a sonar, por qué seré tu pobre y me puedo desesperar Y tú de que ser sincero y a mí se quedarme, es que si tu querido siempre me gustas Esto va a permitir, a mí después se le trae a la boca Y yo te lo meto a volver a soltar, aunque en un tiempo se doy a su país se cae Y tú de que siendo última noche te antiva en la más alta Y tú de que ser Nachtra tú de que se le trae a la muerte No voy a ir a llorar los justos por los pecadores No voy a comparar la culpa de otra vez y sobrevivir Si lo paro pero ya no puedo continuar Me miro en el ángulo y me dices que la culpa es un lugar Que no tengo nada personal Porque si lo poco me siento más o menos Si es sincero no quise quedarme Es que si te quiero ir y decir que me gustarás Es probable que me gustes A ver después de terminar Me miro en el ángulo y me dices que la culpa es un lugar Que no tengo nada personal Que no tengo nada personal No voy a ir a llorar los justos por los pecadores No voy a ir a llorar los justos por los pecadores No voy a comparar la culpa de otra vez y sobrevivir Si lo paro pero ya no me paso a retirar No voy a ir a llorar los justos por los Hugues No voy a ir a llorar los foutores No voy a ir a llorar los justos por los Bien.